¡Vamos a la gran orquesta Selección Brama del Perú! ¡Que suenen las saltas! Muchas gracias por ese chaparrón de aplauso Se ve que lo tienen, aprecia la orquesta Y por allá, como mueren los turonteros Todos a la pista de baile Todos a docer, a rindar Hoy por el octavo aniversario De la chica Brama ¡No hay más! ¡Eti Salís! Y ahí está su aprecia Selección Brama del Perú Y a todos los grandes amigos turonteros ¡Seguimos bastos! ¡Seguimos, seguimos! Y este punto nos queda un momento Nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.